¡Suscríbete al canal! Suena 20% más genial, pero no puedo. Ya tengo, ah, planes. ¿Y qué clase de planes? ¡Algo que hacer! ¡Ya me voy! Siempre he querido hacer esto. ¡Va a ser muy divertido! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Siga esa motocicleta! ¡No! ¿Se compra sin mí? ¡Jamás me sentí tan traicionada en mi vida! ¡No! ¿Nos vemos allá? Tienes mucho tiempo para pensar en eso. Creo que sus planes ya no me incluyen. Conductora, llévenme a casa. Eh, necesito que me dé la dirección. Así que voy a estar sola, por mi cuenta, mientras mis amigas se divierten juntas. ¿Sin qué? ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Rarity! ¿Qué? ¿No creíste que te dejaríamos pasar tu cumpleaños sola, o sí? Bueno, yo, yo, yo... Pues claro que no, querida. Ya sabía que tenían algo bajo la manga desde el principio del día. ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Gracias, Río! ¡Bien! CC por Antarctica Films Argentina